hay uno similar a la bruja supongo que sí que habrá algo similar a la witch qué es eso te lo has tirado tú encima yo estoy flamando a los vídeos y así dejad de coger vendas todos como unos psicopatas que estoy a 20 de vida no 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 lo cojáis no cojáis la cura esa de arriba lo siento joder has parado por mi culpa protegemos a la en protegemos a todos vale protegemos al mundo voy 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 madre mía estoy buenísimo ahhh si tocas el arma correte en línea recta tranquilo está adelante está un poco más difícil lo de correr en línea recta de la que quería pero Vale, me voy dentro Venga, entra Se han muerto Se han muerto en la puerta No te creo No sé quién me habrá matado Yo tampoco Battle Royale Chan, chan, chan Chan, chan, chan Yo me voy de aquí Me mató, bueno, bueno, bueno No Pero qué Otra cosa, por ejemplo, esto A ver, es que te doy con esto, Dani A ver cuánto quita No sé, a ver Sin cabeza Pero qué No sé qué